¿Te sientes cansado, estresado, con exceso de trabajo o falta de concentración? ¿Se te olvidan las cosas? Rodiola, lo que por mucho tiempo fue un secreto militar ruso, ya llegó a México. Una forma natural de eliminar el cansancio, agotamiento y estrés. Empieza hoy mismo. Para mayores informes, llama al 01800 439 1715. Incrementa tu energía y actívate naturalmente.